No te importó dejarme aquí Sola y vacía queriendo morir Baja la voz, te pueden oír Los niños duermen Me dejen aquí No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Dios que no quiero volver a llorar No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar Es que no sabes lo que me está pasando Que cuando te veo con ese con no muero de celos No sabes lo que me está sucediendo Es que no acepto que otro hombre Mira a mis hijos creciendo Y yo sé, yo sé que fallé Y que en el Nintendo perdí te fui fiel Mami es un placer y me resigné Y sé que es difícil pero lo lograré No quiero volver contigo más No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar Ella destruyó mi hogar Hoy te digo solo la verdad Para mí tú ya no existirás No te quiero ver nunca más Es que no puedo más Tienes que aceptar Que aún tú me amas Dejaste de esperar tus mentiras Puseando digas que me amas Es que yo extraño aquel momento Y aquellos recuerdos Cuando tú con mis hijos Me decías te quiero No puedo pensar No puedo creer Que no volverás No quiero volver contigo Más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar No quiero volver contigo más No quiero tu voz, tampoco escuchar Cierra la puerta y déjame en paz Es que no quiero volver a llorar No te importa No te importa Dejarme aquí Sé que es muy tarde Por tonto perdí Baja la voz, te pueden oír Los niños duermen No tengo que ir No tengo que ir No tengo que ir Mucho hermoso No tengo que ir No tener luz tills No tener luz